Son médicos, empresarios, pianistas o maestros. Tienen más de 40 años y forman parte del grupo de personas que han elegido el kickboxing para mantenerse en forma. Un medio ideal para liberarse del estrés, como nos explica Ángel Casado, presidente de la Federación Andaluza de Kickboxing. En realidad se trabajan todos los músculos del cuerpo. Se trabajan tanto la parte izquierda, la parte derecha, el tren superior, el tren inferior. Se trabajan todas las cualidades, desde la resistencia, la flexibilidad, pasando por la capacidad de reacción. Realmente es muy completo. El nivel y la intensidad ya las marca el entrador y, por supuesto, y para personas de una edad superior, se trabaja siempre en los límites de seguridad que nos marcan las pautas de entrenamiento a nivel aeróbico, a nivel cardiovascular, para que no haya ningún tipo de lesión. Ángel Casado cree además que el kickboxing tiene menos riesgo de lesiones que otros deportes. Una opinión que comparte Silvia Redondo, esta doctora que practica semanalmente el kickboxing para dejar a un lado los agobios profesionales. Pues realmente es un deporte de contacto, pero es un deporte en el cual hay mucha actividad, liberas mucha energía, las endorfinas básicamente, desde luego. Es un deporte quizás en el cual hay muchísimo movimiento y en el cual mueves muchísimos músculos y entonces, pues bueno, actividad es lo que hay, pero agresividad todo depende de la persona. Silvia Redondo desmiente la idea de que el kickboxing sea un deporte exclusivamente masculino. Otro de los mitos que se viene abajo cuando uno asiste a los entrenamientos de este grupo de personas, que ya ha superado los 40 años.